Objetos y tuystocks en este nuevo vídeo Este nuevo vídeo Ya sé, no he subido vídeo hace mucho tiempo, pero no importa Ya estuvimos en el tráfico Ah sí chicos, ¿en qué viene con este propósito El vídeo? Venimos con este propósito de decirles Feliz Navidad Feliz Navidad, ¿cómo están gente de YouTube? Pero igual, feliz Navidad gente de YouTube A ti, y a ti Y a ti, y a ti A quien sea, bueno no importa Feliz Navidad, a ver pasarla muy bien Con su familia Con sus papás Con todos sus amigos En lo que vinimos con ustedes Hoy vinimos con muchas cosas que Número uno, primero Vamos a ver la tienda Primero Viene la actualización Que agregaron La actualización que agregaron es mejor Ahora es la probabilidad Llegaron Vea, vamos a probarlo Vamos a probar, para si lo tengo Si lo consigo, se lo presento Lo que hace gran, es lo que hace Vea, lo que hace es esto Espera un segundo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se vieron? Puto Ay, se vieron Bueno, es lo que hace esto Mira Perdón por esa cosita Es que alguien se estaba muriendo Pero no importa No importa Ah, sí La otra El otro El otro El que agregaron Agregaron Es esto Sorry, no te veo ahí Max Hasta que tomo una bebida Resistante Que se la vendo No, no te veo ahí Hasta tiene 4 rayitas Bien Es lo que estoy haciendo Mira lo que Free energy Ah no Es lo que hace Es invisible Corre Oye Yo tiro lo que tiro otra vez Free energy Esto es lo que tira Bueno y también agregaban La braulidad En serio es que es una pendejada Porque mira ¿Qué dice aquí? Aspectos de Aspectos de braulidad Y miren Agregamos Aspectos de braulidad Dynamic Regaliz Y también Esto está perdísimo Ustedes cuáles Ustedes déjenme en los comentarios Cuáles me compro Este Porque miren lo que Viene con un Así en las patas Lleva un barco O sea Barco pirata Esto también Call ¿Vieron? O sea que llevan Las pistolas doradas El pirata Y poco Con una escoba Se usa como tocando guitarra Bueno Ah Y también le dieron Este ¿Qué es? Vamos Bueno Como no quiero perder No mames No No me digan Que quitaron Eso es de crear Es que no mames Se me daba Oh Soy estúpido ¿Verdad? Pero no ¿Por qué? Pinche 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 actualización Dice ¿Quieres jugar? Toca para cambiar Puta madre No No mames Hasta me doy cuenta De que ya Quitaron el crear Bueno crear Que sí Bueno crear Es para ser Igual Para entrenar Para Y todos eran Y todos Tú ganabas Siempre quedabas en primero Pero ahora que veo No Ven no Vamos Es que Mira mi Entonte el puto Botón de crear El puto botón Mierda Se me fue Escape de fiesta No mames Si me lo quitaron Bueno Bueno Vamos jugar con Nuestro amigo So tired Let's go Nap time Bulldozer Time to rest Let's go Otro video El último video Que no sé Donde van Tenía factores Y decían Y suele unos trajos Para que se pongan Así No Los magos No No Niño Y como Están así Y también Me salió A ver Si es lo que Dijeron ¿Verdad? Vamos A ver Tera Me quita Un poquito Porque apenas Es nuevo Apenas Más 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 Esto Esto Es como Diciendo Lo que Tengo que hacer Néstor Vamos 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 A ver A ver A ver A ver A ver Me lo dieron A mí Gratis Gratis De la A ver Putito A ver Putito 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 O sea ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú eres el mejor jugador De Brawl Star Ya Vi un post Ahí Decir Galleta No Putito Wow 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 Si Tenemos que agarrar y tenemos que agarrar los regalos y cuando el cine dice que el tiempo se lo deja vamos a pelear y no se dice que el mundo tiene un discurso pero que es una lucha y no se dice ¡Turia! ¡Turia! yo también soy yo o sea que yo también soy un imbécil voy por el chicle a ver, puto a ver, agujero ¿y muerte? ¿por qué no son tus murciélagos? ¿sí? ¿no tienen como ser estos? ah, sí, sí, los chicas aquí no hay los jefones es nuevo toma, muere toma, toma, toma ay, no mames, ¿sí? vamos, tenemos que ir por ese ay, ese circulito ahorita casi que agarramos el tro ay, no mames, ¿sí? ¿a dónde vas con nuestro regalo? agujero negro agujero negro ah, lo escapó se pudo escapar de mi así, voy por regalo mientras tú ay, ¿es en serio? hasta me da pena hasta me da todo todo así no era así no era como se debía tratar es que no merezca antes apareció un cubito aquí que decía crear y nosotros le habíamos dado y así pero bueno, ya no nos da ¿qué es esto? dice buscando equipo buscando jugadores con que formen un equipo ¿quieres jugar a Toki? para cambiar a menos que esté tan imbécil bueno, no podemos es que no mames, quitaban el botón de crear ¿qué? amistoso ¿qué? hasta me doy cuenta ¿qué es esto? supercell supercell se acuerdan de mira se acuerdan de nuestra conversación con ¿ya saben quién? con supercell pero si yo le di así ¿se acuerdan de nuestra que le hicieron nuestra magia? ¿quiénes se acuerdan cuando le pusieron las novedades? no ¿dónde era donde estábamos empezando a hablar? bueno, ¿no se acuerdan cuando me dieron a ¿cómo se consiguieron hablar gratis? le hiciste algo triste le hiciste algo triste aún me falta me falta un poquito me falta un poquito gratis hola ¿qué me ves con tu cara de mi hijo? fue hermoso ¿no? y ah y te llamaron aquí le grabaron gratis agregaron a agregaron a ricochet bueno, así era ricochet hace un año así era ricochet el dorado costaba 30 gemas o sea que esto las balitas iban en su cuello y en su atumen así vamos a probarlo mira sus ojos ah y cuando se desarma igual que se desarma igual que se destroza se destroza su cabeza sí su cabeza se destroza pero se le salen los cables no se le ve más o menos dos cables mira ah y no sé por qué agregaron el de el de día de muertos porque hay huesos tirados puta madre puta madre ahí está el puto ah lindo como si ah anime apuesto que está imbécil ah bueno pero con chili no se lo a ver con chili ya casi se acabó el video no importa en el final vamos a hacer una parada muy chistosa de cual así que le pasó a tu pendejo que me pasa a tu pendejo ¡Aaah! ¡Sorpresa! Mira cómo me salvó la oscurita, la oscurita me salvó la vida. ¡Aaah! 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 Güell, ¿qué le pasa a este vato con patas de dinámica? ¡Aaah! ¡No! No importa, no gané ni siquiera ninguna partida. Ustedes querían ver y ganar partidas, ¿verdad? ¡Aaah! 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 ¡Piu! 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 ¡Vámonos! ¿Quién quiere el TNT? ¿Cómo este vato con patas de jugar con dinámica? ¡Yo también sé jugar! ¡Aaah! 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 Es Ay, después es que cargué mil tics por esas. Ay, muchas gracias. De acuerdo, para hacer esto. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, ¿qué te pasa? ¿Se vieron? No sé, me nota lo que le pasó, porque no manches, no sé qué le pasó. Se fue a matar. Porque ustedes querían ver muertes. No quería ver cómo se mataban. Bueno, casi cargué mil tics. Wey, dinamita, explosiva. ¿Qué te tengo? No, no, espérate. No, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Divírcate con esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eran lopas tontos! ¡Ay, salve, no! ¡Ay! ¿Quieren ganar? ¡No! ¡Ay, no machis! ¿Qué le pasa a esta deuda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Let's go! ¡Y un tag! ¡Oye, no, si tú no se acabó! ¡Ay! ¡Ya pienso! ¡Apárenme! ¡Me doy cuenta! ¡Y un tag! ¡Y un tag! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se acabó el lío! ¡A ver si no! Ahora este perrísimo se echó un equipo Ah, no, tampoco Pues también simplemente se le echó un equipo Ahorita a ver cómo se echó uno Y ahí vemos un perrísimo peleando por babotados ¡Pute, te disparo! Pues dije, pute, te disparo Putete disparo Creo que tu amigo no resistió un disparo potente Mi amor, por favor, ven Quiero estar contigo Que vengan los otros talados A ver, a ver, a ver Los espiazos saben esto O sea, pum, pum Se está atramando, se está atramando ¡Se está atramando! ¡Uh! ¿Qué vengan los di? A ver Bueno, no tengo que usar mil tics a esa payezada, ¿no? No se va a morir Bueno, ahora sin una porrera Los robóticos se quejen, ojo, los cago con quién ¡Ja, ja! ¡PinkBotSkulls! 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 También lleva, mira Lleva una pistola bien bonito Lleva un sombrero bien Un payacate Y lleva unas cenas Platícate de chalas ¡PinkBotSkulls! ¡Eso a quién le importa! Por lo menos Como si no se cogieran de la basura ¿Eh? ¿Qué? A mí me cogieron de la basura Ah, pues bien Por lo menos a mí no me tiraron vida Y dándole pelotas gratis a niños mensos ¿Entendiste? ¿Qué? Los niños no son mensos Son mentiros Ah, sí Solo ver Dándole pelotas gratis No Yo Mis equipos Mis equipos de aquí En dice Es más, mira He soportado dos tiras que llevo aquí ¿Entendieron? Y si ustedes Eh, bueno Ya, se acabó Bueno Si ustedes les gustó el video Vean like Adiós, suscríbanse Bueno Listo ¿Qué? No Es lo mejor Es lo mejor Son las pistolas Además yo una pistola con sí Con pelotas gratis ¡Ay! Tú solo llevas pelotas Yo llevo mejor que tú Además yo tengo más Opción que vender pelotas gratis Tontos Mmm Me encanta exterminar gente Mira mi ojo Mi ojo Significa exterminado ¿Entendiste? Bueno, se me ha Si les gustó el video Suscríbanse Eh Por lo menos tengo una mejor Armas de polanco tirador No No tengo eso Y yo Ay, por lo menos Si les hace mejor Vamos a Unas 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 Normales Bocas Normales ¿Qué? No Son mejores Como estos Ay, por lo menos Yo no llevo un chaleco Tan extraño Bueno Adiós Suscríbanse Ya me regañaron Sí Vete de aquí Perdóname No sé qué les dije Que fui tantito De otro lado Adiós Suscríbanse No sé si no levo un chaleco 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 No sé si no levo un chaleco